Información en Mapuchito Noticias. El próximo domingo habrá elecciones en el barrio El Progreso. La dirección de gobierno de la Municipalidad del Partido de Patagones informa que el próximo domingo 7 de agosto se realizarán las elecciones para la renovación de autoridades de la Comisión de Fomento del Barrio El Progreso. Los comicios tendrán lugar en el Polideportivo Municipal, ubicado en la calle Celedoño Miguel 593, en el horario que va de 10 a 13. Se ingresa por la puerta principal. Se presentan dos listas. La lista 1, color verde, blanco y azul, encabezada por Francisca Ester Sandoval. Mientras que la lista 2, color celeste, encabezada por Karen Janet Aguilera. Repito, el próximo domingo tendrán la oportunidad de elegir sus autoridades los vecinos del barrio El Progreso en Carmen de Patagones. Cementos del Valle. Precio, caridad, sin competencia. Llama al 2920 47 66 81 al 52 15 32. Parque Industrial Carmen de Patagones. El 2 Comunicaciones se agrandó, cambió de local y tiene lo más variado en productos para sus clientes. Tecnología en celulares, audio y video. Reparamos tu celular. Visítanos en nuestro nuevo local de Colón 361 de Viedma. Lo que no está en el 2 Comunicaciones, no existe. El 2 Comunicaciones. Colón 361 Viedma. Carnicería La Diagonal. Tenemos para ofrecer carne de ternera, carne de lanar, borrego, cordero, capón, lechones, cerdo, pollos de campo, embutidos de elaboración propia, hamburguesas, chorizo puro cerdo, milanesas, matambre relleno, salamines caseros. Las mejores parrilladas de ternera y cordero. Seguinos en nuestras redes sociales. Instagram, arroba Carnicería La Diagonal 2020. Facebook, Carnicería La Diagonal. WhatsApp, 2920 47 87 10. Dirección, Garrone 30. La Luisita, fábrica de pastas artesanales. Tenemos las pastas tradicionales, pero también innovamos con nuevas pastas y sabores. La Luisita, a la vanguardia. Desde la comarca para la región. 25 de mayo, 455 Viedma. Bicicletería Marcelo. Amplia variedad de bicicletas. Los mejores precios. Todo en accesorios. Además, mantenemos y reparamos tu bicicleta con atención personalizada. Te asesoramos porque somos ciclistas igual que vos. Visitanos sin compromiso en 7 de marzo 176 de Patagones. O en caseros 1314 de Viedma. Bicicletería Marcelo. Bicicletería Marcelo. Bicicletería Marcelo. Bicicletería Marcelo. Díamos que si no después quieresций… Gracias por ver el video.